Hola, hola mi gente, espero que se encuentren muy bien en compañía de todos ustedes queridos. El día de hoy quiero compartir este bonito video con ustedes, ya que voy a ir a traer unas hojas de pino para empollar a mi huacolota. Acompáñenme. Acompáñenme. También aprovechando me voy a llevar una espiña para echar en mi lumbre para que arda bonito. Así es como nosotros empollamos a nuestros huacolotes o gallinas y esto es lo que voy a ocupar. Voy a juntar todo esto y me voy a llevar bastantito para empollar a mi huacolota para tener unos pollitos y huacolotitos. Con esto voy a hacer un nido para mi huacolota. Ya que gracias a Dios mi huacolota ya va a empollar y por eso es que me voy a llevar esto. Gracias. 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 De esta forma voy a hacer el nido. Estoy muy contenta ya que de aquí a un mes pues puede tener guasolotitos y también tengo huevos de gallina. También la otra semana voy a echar los huevos ya que la guasolota va a empollar un mes va a tardar en empollar un mes y entonces este la otra semana voy a echar el huevo de la otra semana voy a echar el huevo de mi gallina. la misma guasolota va a empollar los huevos de mi gallina así es que yo voy a en este en esta ocasión voy a echarlos ahorita voy a echar los huevos de la guasolota pero ya la otra semana voy a echar los huevos de mi gallina. al mismo tiempo mi guasolota va a empollar los huevos de la guasolota y también huevos de mi gallina. así es como voy a hacer el nido voy a tratar de que esté cómodo esto y aquí es donde voy a tener a mi guasolota de aquí a un mes. de esta manera es como nosotros empollamos a las guasolotas o a las gallinas y así es como se viven en los pueblos. estoy muy feliz ya que de esta forma también voy a tener guasolotitos o guasolotitas ya sean gallos o gallinas para venderlos ya que en los pueblos así como en mi pueblo pues no hay dinero y pues de esta forma nosotros tratamos de salir adelante. aquí ya tengo los huevos estos son los huevos que puso mi guasolota aquí también tengo revueltos unos huevos que puso mi gallina aquí son aproximadamente 42 huevos y ahora voy a echarlos. voy a echar estos huevos pidiéndole a dios que broten estos huevos de mi guasolota para que tenga yo guasolotitos y guasolotitas. y y y y y y y aquí voy a poner 14 huevos de mi guajolota y a la otra semana voy a echar otros tres en total echaría yo 17 huevos y pues primeramente dios que broten todos como pueden ver aquí tengo mi guajolota la voy a colocar aquí entre los huevos y cuando tenga hambre acá ahorita voy a dejar maíz cuando tenga hambre mi guajolota ya va a salir para tomar y para comer aquí solita en la guajolota va juntando los huevos y aquí la voy a dejar y pues primeramente dios ya el otro mes pues vamos a tener pollitos y guajolotitos o guajolotitas que sea la voluntad de dios me encuentro nuevamente aquí con mis huevos lotas aquí tengo la guajolota ya se cumplió una semana que mi guajolota está echada ahora ya es momento de echarle los huevos de la gallina como les dije le iba a echar tres huevos de gallina nada más como no les había yo echado 14 huevos de esta misma guajolota le voy a echar estos tres a mi gallina para que le voy a echar estos tres huevitos y en tres semanas voy a tener guajolotas o guajolotitos y pollitos aquí ya está echada mi guajolota por lo tanto también quería mostrarles aquí dejé otra guajolota que está echada tengo tres guajolotas aquí está echada también esta leche huevos también de puro guajolota y también allí tengo otra guajolota por lo tanto esta guajolota aquí ya están brotando los pollitos y guajolotas apenas son tres aquí está la cáscara así es como están mis guajolotas apenas anoche brotaron pero están muy listos miren aquí los tengo así es como tengo ya están brotando mis guajolotas uno es de color pintito y el otro es de color negrito aquí ya brotaron dos guajolotas y un pollito aquí tengo uno de color amarillito y otro pintito aquí también tengo un pollito apenas estos tres brotar una noche ya mañana les voy a dar de comer y esta guajolota le falta todavía otras dos semanas y por lo tanto aquí tengo la otra guajolota también y aquí tengo estos estas tres guajolotas y este es el resultado de los huevos que nosotros echamos para que empollen las guajolotas aquí como pueden ver aquí tengo mis tres guajolotas aquí ya la ve un poquito de listamar esto lo voy a quebrar aquí para alimentar a mis guajolotas ya que ya han de tener hambre y así es como nosotros alimentamos a los guajolotas recién nacidos ya la ve el ni está mal y lo voy a quebrar aquí este no tiene que estar finito así está bien así como está saliendo de esta manera es como alimentamos así tiene que salir a la guajolota yo la dejo salir cada dos días para que tome agua y para que se alimente ya sale sale unos 5 a 10 minutos y ya ella solita vuelve otra vez a su nido ya que ella no quiere dejar sus huevos mucho tiempo así es como está saliendo así me va quedando y esto nada más le voy a dar una pasada todo esto es lo que voy a obtener para alimentar a mis guajolotas y pollitos de esta manera voy a alimentar a mi guajolota y a los guajolotas junto con el pollito ya quebré el ni está mal es lo que van a consumir ese va a ser su alimento aquí también les pude dejar un poquito de agua pero aquí voy a estar al pendiente para cuidar a los pollitos y al pollito y a los guajolotitos así es como la guajolota les enseña les va a enseñar a los guajolotitos a alimentarse aquí pude conseguir una latita también para para echar el agua para que tomen los guajolotitos gracias suscribanse y compartan este video y nos estaremos viendo hasta el próximo video un fuerte abrazo para todos ustedes hasta la próxima hasta la próxima